El Señor Jesús da instrucciones a sus discípulos para que vayan a anunciar el reino de Dios y entre otras muchas cosas les dice no se preocupen demasiado por las cosas terrenas vayan ligeros de equipaje, sin muchas ropas, sin otras sandalias, sin dinero las cosas pasajeras de este mundo no son tan importantes no podemos poner la confianza en las cosas sino solo en Dios el dinero, los bienes, todo eso es relativo y muy pasajero solo Dios y su reino permanecen para siempre el Señor quiere que tengamos disposición del corazón que confiemos en Él nos abandonamos en su santa voluntad y hay de aquel que no escucha su palabra sacudanse los pies sacudanse en el polvo de los pies al salir de aquella casa, aquella ciudad dice Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que aquella ciudad hay que estar atentos a la voz de Dios hay que escuchar la voz de Dios hay que ofrecer el corazón, la mente, todo nuestro ser al Señor Él es realmente el importante solo Dios y su reino son absolutamente importantes para nosotros las cosas pasajeras son efímeras hoy son y mañana no son cuando morimos dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos lo que dimos es lo único que nos vamos a llevar lo que dimos a los demás las buenas obras la generosidad no apegarnos a las cosas saber que las cosas son bueno a veces son necesarias y son importantes pero son muy pasajeras la confianza se pone en Dios y Dios quiere que tengamos una vida buena sí Dios quiere que luchemos por una vida mejor cada día claro que sí Dios quiere que ayudemos a otros excelente y para poder ayudar a otros para poder dar a otros hay que tener también hay que estar bien para poder ayudar a los demás hay que estar saludable para ayudar a los enfermos hay que tener para servir para ayudar para dar ese es el sentido del tener en la vida cristiana ser generosos ser bondadosos quizá por eso el Señor nos ha dado tanto es que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios para que también nosotros seamos solidarios y generosos con los más necesitados no apegarnos a las cosas sino utilizar las cosas para poder servir y ayudar a los demás especialmente a los que tienen necesidad especialmente a los más pobres porque Dios nos va a preguntar ¿qué hiciste con tu hermano? con tu hermana con ese que conoces que está en una situación más difícil que tú tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me hospedaste en tu casa estuve enfermo en la cárcel y me fuiste a Isabel me ayudaste cuando estaba cuando estaba en necesidad ah pero ¿cuándo Señor? cuando lo hiciste con uno de mis pequeños conmigo lo hiciste dice el Señor ser generosos hermanos y aquí no nos vamos a llevar nada entonces servir a Dios con alegría ayudar a los más necesitados vivir desprendidos poniendo la confianza solo en Dios vamos a pedirle al Señor que nos ayude que seamos generosos que seamos bondadosos que no nos apeguemos a las cosas que podamos servir y ayudar a los demás con la alegría del corazón como discípulos del Señor Señor te damos gracias por todo lo que nos has dado te bendecimos te alabamos y te glorificamos Señor tú eres realmente el importante todas las cosas son pasajeras transitorias efímeras Señor solo tu reino dura para siempre míranos con bondad Señor míranos con misericordia no tomen en cuenta nuestras debilidades nuestros errores bendícenos abundantemente con toda clase de bendiciones Señor ten misericordia de nosotros y darnos tu salvación en tu mano Señor ponemos todo lo que tenemos lo que somos lo que hacemos que se realice en nosotros tu santa voluntad que nuestra vida sea un disipulado para servir a los demás especialmente a los más necesitados que llevemos esa buena noticia que el reino de los cielos está cerca que no nos apeguemos a las cosas sino al dueño de las cosas a ti Señor que eres el dueño absoluto de todo cuanto existe el dueño de nuestra vida bendícenos abundantemente Señor para que podamos cumplir tu santa voluntad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén 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 Gracias.